Aquí en la cafetería donde andan todos los pilotos y azafatas. ¿Cómo sabremos quién es? Ni siquiera tenemos una foto. Ah, solo sabemos que se llama Richard. Con eso es suficiente. Síganme. Señorita, por favor, ¿conocen algún piloto que se llame Richard? ¿Richard? Ah, sí, parece que lo conocen. Bueno, que nos digan dónde está, para darle su merecido. Sí, 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 para que sepa que no se puede meter con las mujeres de la casa. Así es, se va a arrepentir de haber nacido. Tienen suerte, porque justo ahí viene. Ve como que está un poquito grandecito, ¿no creen? Parece un ropero. Sí, sí, a ver, a ver, ¿quién va primero? Ya, Joel, tú dale duro. No lo veo, no lo veo, no se vayan, pero ¿yo por qué? Escúcheme, escúcheme, como que ya aprendió la lección, ¿no? Sí, ¿no? Ya lo miramos feo. Sí, además parece buen chico. Que se vaya Gilberto a fastidiar a otra parte. Sí, sí, vamos, vamos. Richard, te están buscando. Ah, sí, ¿quién me busca? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Voy, voy, voy. Habla, habla, habla. Espera, 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 tranquilo. ¿Qué pasa? Buenas. Dicen las chicas que me están buscando. ¿Por qué me buscan? No, 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 nada, 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 nada. Es un malentendido. Sí, ya fue, ya. Pórtate bien. Chicos, somos cuatro contra uno. A él. Ey, ey, tranquilos, tranquilos, muchachos, tranquilos. No me provoquen. No me provoquen que me desconozco cuando me violento, ¿ya? Tranquilos. Vamos. ¿Quiénes son ustedes? Somos la familia de Teresita. Venimos a vengar su honor. Teresa. Sí. Teresa me rechazó, muchachos. No entiendo por qué la invité a comer, la llené de regalos, la invité a Punta Cana y no pasó nada. ¿Tienen idea por qué? ¿Será tal vez porque tiene enamorado? ¿Teresa tiene enamorado? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Es más guapo que yo? Recontra guapo, guapísimo. Sí, y agarradazo. A su lado tú eres un flacuchento. Sí, sí, sí. Manolo tiene su gancho. Y es zapatonazo, de calzas 50, ¿no? 58, creo. Ah, sí. Con razón. Que no pasó nada en Punta Cana. Vámonos, muchachos, porque este pobre hombre no tiene la culpa. Vámonos. Sí, vámonos. Cuidado. Manolo. Teresa, te prohíbo que me vuelvas a agarrar de cómplice de tus tonterías. Ya, Charo, perdóname. Pero te juro que no hicimos nada. Por favor, tu papá sufriendo. No sabía ni tenía idea de dónde estaba. Yo no tengo cara para mentirle. Y tú dándote la gran vida en el Caribe. ¡Qué vergüenza! Ay, un viaje gratis, todo incluido. ¿Cómo me iba a negar? ¿Cómo? Muy simple. Diciéndole a ese muchacho que tienes novio. ¿No que son solo amigos? Sí, pero si le decía que tenía enamorado, nuestra amistad no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque es una amistad interesada. Ahí lo tienes. Ya, Charo, ya se lo voy a decir. ¿Cómo que se lo vas a decir? Pensé que no lo volverías a ver jamás. Lo voy a ver para decírselo. Ay, Teresa, ese cuento me lo estás haciendo desde que ese chico empezó a cortejarte. Mira, haz lo que quieras, pero a mí no me metas, ¿ah? Charo, es que si tú estuvieras en mi lugar también te pasaría lo mismo. Es churro, grande y se muere por mí. Mira, si te gusta tanto, es muy simple, Teresa. Terminas con Manolo y luego haces lo que quieres. Bueno, eso es lo que haré. Charo, te buscan. Mano. Teresa, regresaste. ¿Cómo está tu tía? Bien, muy bien. ¿Qué hace esa criatura aquí? Bueno, ella es Brianna, mi alumna, Brianna. Ella es Teresa, mi novia. Es momento de que le digas la verdad. Yo vine a disculparme por los inconvenientes que causé. De verdad, no fue mi intención. Bueno, Tere, supongo que Charo ya te contó todo este malentendido, porque es un malentendido. Pero me perdones, ¿me perdonas? No sé, Mano. La verdad me hiciste sufrir mucho, así que no sé si te puedo perdonar. Está bien, te perdono, tú no tienes la culpa de nada. Por fin, por fin. Gracias, Brianna. Ha sido muy valiente, pero te pido, por favor, que no vuelvas a difamarme. Así será. Perdón, profe, perdón, Tere. Hasta luego, señora. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, Brianna. Chao. Bueno, asunto arreglado. Ahora cuéntame cómo te fue en chiclaño. Mano. Sí. Tú has sido sincero conmigo. Hay algo que tengo que decirte. Bueno, yo los dejo para que conversen, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Hice algo malo? Al contrario. Ya. Entonces olvidémonos de todo y que empiece la acción. Sí, Manu, tienes todo lo razón. Te amo, Manu. Cárgame. Eso, ¿eh? Cárgame, Manu. Cárgame. Tere, ya pusimos en su sitio a ese piloto a prensa. Aguas, aguas. Ahí está, Manu. ¿Ustedes de dónde vienen? Del aeropuerto. ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron? Ah, este, no, no. Quisiéramos meter la pata. Habla nomás, Pepe. Nosotros ya arreglamos el asunto. ¿Ah, sí? Ah, qué chévere. Porque justo fuimos a cuadrar al piloto con el que la Tere pasó un fin de semana en un hotel, todo incluido en el Caribe. Yo pensé que sabía. A ver. Aplica. Ya, ya, ya está despertando. Con eso va a despertar de todas maneras. Inhala, inhala. Tito, cuidado con lo que vayas a decir. Manu, no. Manu, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Enterraste al pico. ¿Te desmayaste? Debo haberme golpeado la cabeza porque me duele mucho la frente. Muchacho, te debemos una disculpa. ¿A mí? Bueno, yo, yo recuerdo que, que bueno, vino mi alumna Briana, Briana habló, Teresa me perdonó y de ahí... ¡Esta! Hasta ahí no me recuerda. Bueno, Tere, creo que es momento de decir la verdad. Hijita. Bueno, me invitaron a Punta Cana, un pasaje todo incluido. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías dejado ir? ¡No! ¿Ves? Manu, te juro que no hicimos nada. Yo no quería. Por favor, que todo vuelva a ser como antes, Manu. Anda, di que sí, Manu. Que todo vuelva a ser como antes. Eh, muchacho, si tú quieres interrumpir tu compromiso en este instante, tienes mi autorización. Yo necesito pensar. ¿Ya qué va a pensar? ¿Ya sí está más adornado? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!